Encito, amigos, Encito ya activó su hack, amigos, ya activó su hack, mirá Ahí está, mirá, es un crack, amigos, Encito Ahí va, en la que salga el boss, amigos, lo va a matar A ver, una más, eh, a ver si lo activa Vamos, eh, Encito, activa el hack Dale, Encito, matalo ¿Dónde está, Encito? Encito, ahí está, mirá Encito Encito está, Encito, Encito Lo veo a Encito, cracks ¡No! F por Encito F por Encito, cracks, F por Encito Murió, amigos, en el chat, F por Encito Que murió, cracks Buenas, amigos, bienvenidos a un nuevo video Para el canal, amigos, como están Bienvenidos a todos, antes que nada, amigos, no olviden Dejar un like, suscribirse, activar la campanita Para no aparecer ningún directo o ningún video Estamos, amigos, en Anime Fighting Simulator Y tenemos, amigos, por fin Otro nuevo código, mejor, amigos Que el código anterior, amigo, que el código anterior Pero, amigos, hoy tenemos Un super código, vamos a ver Cuánto nos da, todavía no salió Todavía no ha salido Pero cuando salga, amigos Ahí lo vamos a poner Así que, antes que nada, amigos Vamos a saludar a la gente Que me está siguiendo En las redes sociales Un saludo para Néstor Mendo Un saludo para Kunai Gamer Ian Pugar Manu para Rolos Sebastián Rodrigo Camilo Red Riot Emil Jin Axel Lord Un saludo para Hola Cacés Un saludo para Belicu Un saludo para Nacho Julio Unpire Genjen 18 Carlitos Y Yafel Un saludo a todos ellos Recuerden que sígueme en las redes sociales Que lo tienen en la descripción Y amigos también Un saludo a Discord Cracks Que tienen 4 servidores VIP de Anime Fighting En la descripción amigos Tienen Discord Twitter Instagram Sígueme en todas las redes sociales Para estar al tanto de la información Y todo lo demás Acá, amigos Mientras esperamos que salga el nuevo código Amigos que faltan amigos Unos minutitos para que se haga el nuevo código Vamos a completar la misión esta Que está bastante buena De paso vamos Haciendo algo en el vídeo Que es derrotar 7 veces al jefe Me da 5 trillones de monedas Y 10 de experiencia Excelente Yo ya completar el mío es el pase Recuerden cracks que hasta el sábado O domingo que se actualice La... El... Recuerden amigos que hasta el sábado O domingo que se actualice El juego tienen tiempo para completar el pase Lo máximo posible Y todo se le quedará en el inventario Amigos estamos con algunos escritores Que estamos con 6 Usado para Patrick Matias Un solo para Lucario Un solo para Itán Un solo para Code Nex Un solo para Chet Un solo para Zeus Un solo para Dylan Un solo para Papo del Mal Y un solo para Meliodas Rey a Dios Un solo de ellos Así que vamos a empezar a menos A completar lo que son las misiones Vamos a matar a vos 7 veces 7 veces Ahí vinimos amigos Vamos a matarlo Lo voy a equipar a Sasuke Vamos Debo matar amigos Que te ves Estamos con suscriptores De paso Como hacemos siempre Ayudamos a la gente A que pueda conseguir los poderes Ahí estamos Amigos Vamos a dejar un like Suscribirse Activa la campanita Para el nuevo código Ahora en la que salga amigos Lo vamos a poner tranquilos No se preocupen amigos Ahí estamos Excelente amigos Una barbaridad Lo vamos a matar rápido Este es el tier número 2 A partir de amigos Del tier número 3 4 Ya se empieza a complicar Porque aparte Mientras más personas somos Más vida tiene el boss Por eso es que es mucho más complicado Y en la que te pega amigos Te derrota Teterjota amigos Un nuevo Teterjota Ahí estamos amigos Excelente ¿Cuánto le queda? 400 de vida amigos Increíble cracks Ponte la vida Vamos a tener todos los poderes necesarios Bien amigos 107 chicas Increíble Recuerden amigos Conseguir 40.000 de chicas Para el sábado o domingo 40.000 de conjuntar amigos Porque el pase va a estar saliendo Creo que lo mismo que el pase este 40.000 Tier número 3 Amigos más complicada Lo tengo que dar 7 veces Ya lo matamos una vez Y ya teníamos una más Así que solo faltarían 4 más 4 no 5 más amigos Mirá como el pega amigos Me saca mucha vida Yo me parece que me va a poner A Sakura me cura Amigos estoy mirando Naruto Y Sakura por Sasuke Amigos En el chat Todos Sakura por Sasuke Vamos eh Sakura por Sasuke O Sakura por Naruto Luego solamente amigos Más adelante estaré viendo Cuando vaya y vea Más capítulos de Naruto Veré si está con Sasuke O con Naruto No lo sé Por ahora amigos Veo que Sakura Está enamoradísima de Sasuke Así que en el chat Amigos La cura por Sasuke Vamos Vamos a dejar un like Suscribirse A la campanita Compartan con sus amigos Amigos así todos tienen El código nuevo Ahí estamos Y cuando saca Porque todavía no sabemos Cuánto da de chicar El código 253 de chicar Ojo Ojo que tarda mucho Ojo amigos Puede ser que moramos Puede ser que moramos Amigos Mira me hace una cosa Mira Vamos a parar Kirito Ahí está Me pongo Kirito Voy a activar El Kirito Así A ver Un golpe más Y activo el Kirito A ver Ojo Un golpe más Pegame Una vez Pegame Ahí está Lo activo Vamos a ponernos A Sakura Para que me cure la vida Y lo matamos Lo rematamos A la una Con un golpe no me mata A la dos A las tres A ver Le saco una banda de vida Le saco una banda de vida Le quiero 3000 de vida Le quiero 3000 de vida Ojo Le quiero 3000 Y lo matamos así Bien 343 de amigos De chicar Increíble Tier 5 Vamos El tier 5 amigos Te da mucho más chicar Amigos Recuerden 40.000 de chicar Seguramente va a estar saliendo Lo que es el próximo pase Y también Amigos Recuerden que Tenemos nueva filtración De lo que va a ser la acción Atenemos al próximo video Que es increíble Ahí estamos Amigos Tier número 5 Este es el más difícil Este es el más difícil Vamos a activar el Kyogen ¿Les parece amigos? Otra vez le activamos el Kyogen Vamos A ver Pégame guapo Pégame que activo el Kyogen Ahí estamos A ver Me pega Una más Pégame una más Ahí está Lo activó No me mató Lo activé Y me mató amigos Tipo en el chat Me ha recontra rematado Y no lo han podido matar Los demás Así que vamos a intentarlo Queda 4 y 5 Y ya amigos Creo que ya no con eso Estaremos completando la misión Ahí vino Algo Amigos Ahí vino Algo En cita activo el Kyogen Amigos En cita Aquí hoy Haga Dios Increíble ¿Dónde está el cito? A ver ¿Dónde está el cito? En cita ¿Dónde estás? Estás por acá Amigos En cita activo el hack Es el tipo Este va En cita Amigos El Kyogen Increíble ¿Vaya está? ¿Sos este? No, este no es A ver En cito En cito ¿O murió? Amigos F por en cito Ahora cuando matemos al boss Vamos a ver si murió En cito Amigos Vamos a ver si murió en cito O está vivo Ojo que me matan amigos Ojo que por hacerte el vivo me matan Cracks Ojo Me va a poner amigos A Sakura me cura Increíble amigos Chicos Únanse a Discord Porque siempre por ahí aviso para grabar Aparte no Ahí está en cito F por en cito No En cito tiene el hacker No El hacker ¿Dónde está? No Amigos Lo mató en cito Cracks En cito Murió en cito amigos F en el chat amigos Amigos F por en cito Cracks F por en cito amigos Pero igual lo matamos Increíble Cracks En cito Amigos En cito ya activó su hack Amigos Ya activó su hack Mirá Ahí está Mirá Es un crack amigos En cito Ahí va En la que salga el boss amigos Lo va a matar A ver Una más eh A ver si lo activa Vamos eh En cito Activa el hack Dale en cito Matalo ¿Dónde está en cito? En cito Ahí está Mirá En cito En cito está En cito En cito Lo veo en cito Cracks No F por en cito F por en cito Cracks F por en cito Murió Amigos En el chat F por en cito Que murió Cracks El código El código Amigos Es twitter Si es twitter Con doble t 5k Si es 5k Y tiran 10k de chicar Amigos Un montón 10k Un montón Guardan Amigos Porque el sábado O el domingo Se actualiza el juego Y le vamos a necesitar 40k de chicar Para poder comprar El siguiente paso Vamos a ponerlo Excelente amigos Vamos a compartir Con sus amigos No le salió Su hack Nada Su hack No sé si Cae o que Amigos Increible F por el zote F por el zote Ahí estamos A ver si lo matamos A ver si lo matamos Ojo Ojo que me mata Ojo que me mata Amigos Ojo que me mata Increíble Me está sacando mucha vida No pasa naranja Ahí estamos Amigos No pasa naranja Increíble Ahí estamos 6.000 de vida Le queda Un montón Me mató A mí también Amigos Me mató A mí también Cracks Bueno amigos Espero que te haya gustado El video Que te haya servido El código No les dejo un like A mí me suscribir Y activar la campanita Para aparecer En ningún video Recuerda amigos Que en la descripción Tienen Facebook Twitter E Instagram Y también Tienen Discord Para unirse Que hay 4 servidores De anime Fighting Y amigos Compartan con sus amigos Así todos Consiguen los códigos Y vamos a saludar Amigos A la gente Que está acá Con mis en mis editores Un saludo para Codejet Un saludo para Deat Ascended 12 Dilan Un saludo para Eitan Un saludo para El Viriku 76 El parking Un saludo para Empear más Oficial Que soy yo Encito El hacker Un saludo para Yuga 59 Lucario Matias Un saludo para Meliodas Rey 1111 Un saludo para Nawel Tank 123 Un saludo para Patik El pro de todos Un saludo para Jaspik Un saludo para TTV Neto Un saludo para Mystic Azule Seusscrack Y Seis Seis T Amigos Un saludo a Todos Esos Los quiero mucho Amigos Adiós Un saludo para Un saludo para Un saludo para Un saludo para